bueno mis amigos el día de hoy les voy a grabar un pequeño vídeo en un pequeño recorrido estoy acá en riverhead en las tanger aules o también en el punto de ventas aquí pues donde pues siempre bueno conocer un poco les voy a mostrar en alguna de las tiendas algunos de los artículos que venden aquí pues les voy a mostrar que si se pueden encontrar cosas de marca y también el precio no es tan elevado así que me he venido para acá para ayudarles este vídeo aquí en este lugar déjenme decirles que están solamente las tiendas todas las tiendas de marca así que si usted algún día quiere venir por este lugar yo en este pequeño vídeo les voy a estar mostrando un poco donde se encuentran todas todas las tiendas tan grables en este lugar así que espero me pueda quedar un poco bien este vídeo para compartirlo con todos ustedes un poco bien este vídeo Y así es mis amigos que para hacer este video voy a mostrarles y voy a ingresar a una tienda de Nike a ver que precios puedo ver los artículos. Así que espero puedan disfrutar este pequeño video. Bueno y estos son algunos de los precios, por ejemplo este Jordan vale en $114, por aquí hay uno un poco más barato, este vale $114 también. Pero mis amigos lo que yo les quiero mostrar cuando uno no tiene el suficiente presupuesto para comprar, pues yo ando buscando esto. Les voy a mostrar este zapato. Son muy bonitos unos Nike que solamente valen $44. Y por aquí les voy a mostrar, todo este lugar está lleno de zapatos. ¡Gracias! 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 Bueno mis amigos He tenido estas dos opciones Estos que estaban muy bonitos Pero me parece que Se ensucian muy rápido He tomado la decisión de llevarme Estos Nike Quedan muy bonitos Ya puestos en el pie Y el precio Está bastante accesible 49 dólares Bueno mis amigos Ahora si les voy a mostrar El par de tenis que me compre al final Este es el final de la compra Ya los tengo por aquí Se los voy a mostrar Este fue el color que me gustó Y también el precio Porque estos estaban en descuento Los encontré muy baratos Así que espero que este video Le pueda servir a más de algunos de ustedes Si usted quiere comprar un buen par de zapatos Cualquier ropa Pues déjese venir para acá Porque aquí los voy a encontrar Simplemente muy bonitos Este par de tenis Les voy a mostrar cuánto pagué Y les voy a decir al final del video Si vale la pena venir a comprar aquí Así que estos son Estos son el par de tenis Muy bonito por cierto Me gustaron estos Porque tienen la tela muy fuerte Además estaban en descuento También ya en la caja Pues me dieron 15% de descuento Que eso pues me salió mucho más barato Así que les voy a mostrar el precio Que es lo más importante Para que ustedes se den cuenta Este par de tenis estaba 49.97 49.97 Usted lo puede ver Y usted me dice Si vale la pena pagar 49.97 Pero también lo más importante Me hicieron un pequeño descuento Del 15% Y aquí tengo lo que pagué al final Les voy a poner por aquí Cuál fue lo que pagué al final 44.49 Aquí está Ahí nos van a decir Este tipo es mentiroso Bonitos tenis Nike A 45 dólares Así que mis amigos Espero les pueda servir este video A más de algunos de ustedes Y así que Voy a ver si puedo entrar a otra tienda Voy a ver si puedo ir a Gale Voy a ver si puedo ir a All Navy O también a ver si puedo ir A cualquier tienda de marca A ver que oferta puedo encontrar Bueno mis amigos Al final se me descargó el teléfono Solamente les voy a mostrar Un poco alrededor de aquí Del lugar De este punto de venta De Tanger Owl Es muy bonito por cierto Así que Ya no voy a poder grabar más Por el día de hoy Se me Quedó el teléfono sin carga Pero aquí pueden ver Todas las tiendas Alrededor Si usted quiere venir a comprar Pues Ahí les hice un pequeño video Y espero que les pueda gustar Así que Aquí les dejo este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!